Música 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 Estamos representando a Itaporá, somos capitanes del mar. ¿Cuál es la clave para un buen capitán? Pasión, emoción, vivir todos los días una vida nueva, porque mañana no sabemos qué vamos a pasar, ¿no? Pero esto es capirañar la vida de uno mismo, porque esto lo hacemos hoy, mañana lo sabemos. Esto es hermoso. Música 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 Música